Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú, como siempre, acompañado de Chichi Casanova. ¿Qué tal Mariano? Así es, nosotros ya estamos listos, un día más, una fecha más, aquí con toda la información. El día de hoy, obviamente, tendremos que empezar nuestro programa hablando de universitario, de deportes, porque las cosas están bastante complicadas en dicho club. Así es, y si uno está complicado con su celular, tiene que cambiar de equipo, pero no de número ni de beneficios, Movistar. ¿Qué tal Mariano? Bueno, ahora sí, damos inicio al programa y como lo dije, es el momento de hablar de la salida del técnico crema, el argentino Capitano. Definitivamente ya es un hecho, él está fuera del equipo merengue, en su reemplazo entrará el chemo del solar, esto fue decidido por la Junta Transitoria. Así es, un tema bastante espinoso que se está dando incluso desde el día lunes, ¿no? Ya Capitano prácticamente dijo, yo me voy, supuestamente ha llegado un acuerdo con la Junta Transitoria para que le paguen pues lo referente a su contrato, y se habla ya de la, estamos esperando la confirmación oficial del chemo del solar que llegaría pues con Astellano y con Richino, con quien estuvo en la selección. Ahora, definitivamente la salida de Capitano del equipo crema ha causado pues conmoción dentro de la hinchada que además han escrito una carta que le llegó a Capitano, lo cual lo emocionó sobremanera pidiéndole que se quedara dentro del equipo, pero él dice, aunque me emocionó, ya la decisión estaba tomada. Y no solo este malestar Mariano ha sido tomado por parte de la hinchada crema, sino del público en general, ¿no? De gente que en verdad, incluida yo, considera que ha sido una falta de respeto, que las cosas no se deben hacer de esta manera, una falta de ética total para mi gusto. Bueno, son los problemas que se dan en un club como universitario y que a la larga pues quedan reflejados no solamente en los resultados deportivos, sino en los temas institucionales que los vamos a ver más adelante. Claro, porque los mismos futbolistas, algunos de ellos han manifestado que es nada beneficioso para el equipo tomando en cuenta que en tan poco tiempo ya pasaron por dos técnicos y ahora se van por el tercero. Que acomodarse a un sistema de un nuevo entrenador es bastante complicado, es volver a empezar. Por supuesto, porque cada técnico viene con ideas nuevas como lo dijimos ayer, planteamientos nuevos. Uno puede ser como lo dijo Reiner Torres, profesional, que tiene que acomodarse en los cambios. Pero los cambios no son convenientes, por eso siempre se habla de trabajar a largo plazo. Entonces, si sea un cambio así, en un equipo que quiere luchar por el título, que viene de hacer una buena campaña como lo hizo la buena Copa Libertadores y que quiere aspirar a ser campeón al final del año obteniendo el título nacional, entonces, ¿qué puede esperar? ¿Qué pueden esperar los cinco? Además, qué mala manera de haber hecho las cosas, la situación en sí, ¿no? Porque Capitano de pronto ni siquiera sabía que ya no iba a pertenecer al equipo Crema. Las conversaciones de la Junta Transitoria estaban siendo dadas con Chemo del Solar, pero por lo bajo. ¿Cómo podía ser que ya mucha gente supiera que Chemo iba a ser el nuevo técnico y Capitano no lo supiera? Bueno, esas son las cosas por las cuales se está atravesando Universitario de Deportes. Pero, Chichi, ¿qué te parece si escuchamos las palabras del ex técnico de Universitario Salvador Capitano? El señor Capitano ha sabido que hay posiciones políticas diferentes y busca que los inversionistas confíen en su inversión. Y la inversión para ellos es José Guillermo del Solar. Y lo que quiere dar es un mayor nivel competitivo. La goleada ante Melgar por 4 a 0 no le sirvió de nada al ex técnico Merengue Salvador Capitano, quien fue destituido por la Junta Transitoria del cuadro de Odriozola, quien tomó el control del club la semana pasada. La gente que me trajo le estoy muy agradecida por haber confiado en mí, le estoy muy agradecida. Yo decidí venir como un desafío personal. ¿Habino a sabiendas? Pero no de esto. Yo sabía de los problemas legales. Yo sabía de los problemas legales. Pero uno viene con un desafío personal también y sabiendo que venía el equipo campeón, no venía cualquier equipo. Al igual que otros técnicos, Capitano se asesoró a través de la agremiación de futbolistas en el Perú. Yo tengo la total libertad de hacer lo que yo crea que tenga que hacer. Para eso hablé con la agremiación, para eso me asesoré. Y aparte tomé la decisión cuando decidí irme del club por todas estas cosas que pasan y por las que siguen pasando. Pese a que ha firmado con una junta ilegal, estamos pagando por el bien y la salud del club. Acá ya no más perros muertos. A pesar que la contratación de José Guillermo Chemo del Solar también dependería de la nueva directiva, el ex técnico confía en volver a dirigir a los merengues. Dejo las puertas abiertas, creo yo, para que haya una vuelta. Y lo haría con muchísimo gusto. Uno, un entrenador o un jugador, es decir, que llega a una institución, siempre empieza a tomarle cariño al club, ¿no? El nuevo presidente tendrá que respetar los contratos. Igual que nosotros respetamos el contrato pese a que era una junta ilegal. Si son hombres de bien el que gana, simplemente va a tener que respetar el contrato. Conocedores de sus principios, Salvador descartó dirigir, por el momento, a un club del fútbol peruano, teniendo en cuenta que el técnico mundialista Luis Fernando Suárez también fue cesado de su cargo como técnico del ciclón del norte. No lo permitiría, no me permitiría jamás, y no he tenido ni el tiempo de saber de las demás cosas. He tenido todos estos problemas y lo único que he pensado es en arreglarlos. Y jamás ni que me hablen, ni hablaría, hasta que pueda resolver mi situación y un tiempo más. Por lo menos, el ex técnico podrá irse tranquilo, ya que el doctor Julio Álvarez, representante de la junta transitoria, se comprometió en hacer los pagos respectivos a favor del entrenador. El señor, en las próximas horas, podrá ir a su cuenta y establecer que se ha cumplido fehacientemente el contrato. Salvador no quiso irse sin antes agradecer a los jugadores, incluido Piero Alba, a pesar de haberse suscitado algún problema en fechas anteriores. Como le dije a los jugadores, si hay algo que nunca podré reprocharle a este grupo, es la actitud que pusieron en cada partido, jamás. A la prensa deportiva y a la hinchada Merengue, quien le envió una carta agradeciéndole por su cariño a la institución. Gracias a toda la hinchada de la U, lo repito porque siento la necesidad de hacerlo. Y también quiero agradecerles a ustedes, que es una prensa seguidora, vamos a poner la palabra, seguidora. Me parece que todos me hablaban de la prensa peruana, pero me da la sensación que nos llevamos muy bien, que cuando las cosas se hablan normalmente y se saben llevar por los caminos que hay que llevarlos, es decir, las cosas pueden funcionar.